Una lavadora no centrifuga por varias razones. En este vídeo te vamos a mostrar dos de ellas. La primera razón es la correa suelta. El motor se patina al intentar mover el peso de la ropa. Por eso se debe reemplazar. O también se puede ajustar un poco, como lo vamos a hacer en este caso. Y veamos cómo queda. Recordemos que en el centrifugado el motor tiene que mover la canasta y toda la ropa que se encuentra dentro de ella. Por eso debe estar muy bien la correa para poder hacer el centrifugado. Ahora veamos la segunda razón. Cuando la lavadora está lavando, esta polea se mueve hacia los dos lados. Pero veamos qué sucede cuando la lavadora va a centrifugar. Este motor de color negro que vemos acá, es el que se encarga de accionar la palanca para liberar el freno. Y así se pueda mover la canasta en el centrifugado. Veamos cómo trabaja este motor. Ya el motor está accionando la palanca. Y hemos hecho una pinta blanca dentro de la botella para que puedas ver el movimiento. Ahí puedes ver cómo se está moviendo la botella. Eso significa que la canasta se está moviendo y la lavadora está centrifugando. En todo el proceso del centrifugado, este motor tiene que tener recogida la palanca. Si no es así, en el centrifugado solamente se va a mover el agitador de la lavadora y la canasta no va a girar. Si deseas ver otras razones por las cuales una lavadora no centrifuga, te la mostraremos en nuestros próximos videos. ¡Suscríbete al canal!